¿Está la tuerca preparado? ¿Listos? ¡Ya! ¡Dale! Vamos, vamos, a ver, a ver. La tuerca a la mesa. Vamos, eh. ¡No se caiga! ¡Eso! ¡Sí! ¡Quimera Capristo! ¡Qué bien! ¡Mirá la refe! Mirá qué bien, Jimera Capristo. Resulta que le da premio a María José Jones. Tiene que terminar en 9-0-9 de Núñez. ¡Muy bien! ¡Ahí va, eh! ¡Quimera Capristo! Y ahí estaba. Perfecto. ¡Adriana Mago!